El Partido Popular considera que las dos principales diferencias entre las elecciones de mayo y las de abril son que no se derime la misma cuestión, no se elige al presidente de la nación sino al de Ceuta, donde prima mucho más los valores personales de los candidatos que las ideologías y además que concurren más partidos, por lo que el voto que fue al PSOE se dividirá. Distinto, por tanto aquí la componente personal cuenta más, disminuye la importancia de la componente ideológica, cuenta muchísimo más el elemento de la cercanía, del conocimiento que se tenga respecto de las personas a las que uno ve todos los días por la calle, saben cómo son, saben lo que hacen y saben lo que piensan. Y por otro lado también es verdad que hay otro elemento diferenciador y es que habrá una mayor concurrencia de candidaturas, por tanto lo que resulta evidente es que Caballas no se podrá dedicar a servirle de apoyo incondicional a la candidatura del PSOE y de una manera activa y beligerante como lo ha hecho en las elecciones generales. Ahora Caballas, yo supongo, que trabajará en beneficio de su candidatura. El presidente de los populares ha explicado que las decisiones sobre los pactos tras los comicios han estado marcadas por el deseo de defender la convivencia en la ciudad que está intrínsecamente ligada a la prosperidad, por lo que no pactarán con quien, mostrando una conducta irresponsable y peligrosa, emplean la religión en el discurso político. Los dirigentes a los que me estoy refiriendo son los dirigentes de Vox, que han irrumpido en el panorama político local con un discurso incendiario cargado de prejuicios que confunden y ofenden. Y por tanto es absolutamente negativo para la convivencia, para la estabilidad, para el progreso y el avance de Ceuta. Estos señores que tampoco cuenten con el Partido Popular a la hora de alcanzar ningún tipo de acuerdo en cuanto a la investidura y en cuanto al gobierno de la ciudad. No pactarán tampoco con Caballas, a quien critican que nieguen lo que el PP defiende a Ultranza como mérito de los ceutíes, no de ningún partido, la convivencia de la ciudad. Por razones de preservar el bienestar de los ceutíes, el futuro de Ceuta y la convivencia en Ceuta, nosotros no queremos saber nada en cuanto a acuerdos con estas formaciones que utilizan el ámbito religioso en política. Y hay dos, y las voy a citar con absoluta tranquilidad, sin incorporar ningún elemento más de crispación, todo lo contrario, apelando a la reflexión de estas dos formaciones políticas, de los dirigentes de estas dos formaciones políticas a quienes me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a Caballas, a los dirigentes de Caballas, que sostienen que en Ceuta no existe convivencia, que sostienen que Ceuta es una sociedad partida por la mitad en la que una parte, anclada en 1415, se dedica a someter a la otra parte que a su vez está sometida. Esto no es verdad. Llegado el caso de un hipotético pleno de investidura con Vox como lista más votada, el Partido Popular no apoyaría esa candidatura. Presidente de la ciudad, presidenta, alcalde o alcaldesa, se elige en la sesión constitutiva de la Asamblea y sale elegido presidente, alcalde o presidenta, alcaldesa, aquel candidato que saque 13 votos el día de la Constitución de la Asamblea. 13 votos el día de la Constitución de la Asamblea. Ese día nosotros no vamos a votar, en el caso hipotético que usted plantea, a Vox. Tendría que sacar 13 votos Vox y usted lo plantea. Y si no sale elegido el que saque en la sesión constitutiva 13 votos, es automáticamente investido, alcalde o presidente, el candidato de la lista más votada. Además, durante la Asamblea del Partido se han marcado los siete puntos que consideran fundamentales para el futuro de Ceuta, e incluyen, entre otros, la mejora de la frontera, educación, diversidad e inclusión, empleo o ayudas a los más desfavorecidos.